Vamos ahora con la música urbana que se apoderó de las playas de Rosarito en Baja California, México con la presencia de grandes estrellas como Zuna, Nicky Jam, estaba J Balvin, Bad Bunny y hasta Becky G. Mejor no pudo estar, así que vamos con Jessica Maldonado que lo documentó absolutamente todo. Dos días de sol, arena y mar y mucha, pero mucha música fueron el marco perfecto y punto de reunión del Baja Beach Fest. Que logró reunir a los duros de la música urbana, Ozuna llegó a prender el escenario con su taqui-taqui. Otro que armó revuelo en el escenario fue J Balvin, que se entrejó en cuerpo y alma y aprovechó que su música es universal para manifestar su apoyo a los migrantes en la frontera. Saludos, buena vibra y siempre, siempre con los inmigrantes, apoyándolos en todo lo que está pasando. Más de 70 mil almas en los dos días, provenientes de distintas ciudades de Estados Unidos y México, se dieron cita en las playas de Rosarito y si hablamos de una digna representante, no podía faltar la méxico-americana Becky G, que subió la temperatura. Es algo que me da mucho orgullo, que poder ser una mujer al lado de muchos de los hombres que están, no sé, luchando y pegando en estos momentos en la música, pero también me da mucha tristeza, que soy la única, ojalá que en los próximos años vamos a tener más mujeres. Sin duda, las colaboraciones de la joven estrella son hit garantizado y los tigres del norte son su debilidad. Somos súper fans, estoy esperando el día. A ver, si me mandan mensaje por WhatsApp, si me mandan, no sé, un llamada, a ver qué pasa. No, I'd love that, that'd be awesome. Al escenario de Baja Beach Fest también llegaron Esther y Natalia, y aunque Maluma no acompañó a su talentosa novia, ella y su amiga estaban súper felices de regresar a este festival. Amamos a toda la gente latina, van a ver mucho más de Natalia y Esther, el DJ, violín, cantando. Otra estrella que tumbó la casa fue Bad Bunny, quien ya estuvo aquí el año pasado y en esta ocasión reunió el doble de espectadores. El otro multiplatino que lo hizo fue Nicky Jam. Ambos lograron que más de 40 mil personas bailaran hasta el amanecer la noche del sábado. Mari, cabe señalar que la economía en Rosarito, Baja California, se reactivó gracias a las caravanas de turistas que llegaron este fin de semana para ver este magno evento. Y los organizadores esperan que el próximo año sea aún más grande. Esa es toda la información que tengo desde Los Ángeles. Soy Jessica Maldonado, pero ahora regreso contigo a Nueva York. Quedó tan bueno que seguro que va a continuar creciendo. Gracias por tu informe. Vamos a una pausa. Propietario de Virgin Galactic inauguró el primer aeropuerto espacial desde el cual van a despegar esas naves turísticas rumbo al espacio. Gracias.